¿Qué tenés ahí? Son los que hacen los autitos Tomica también, de ahí es que yo los conozco, hacen robots, bueno, un poquito de todo, gran marca japonesa. Hermosos, hermosos juguetes y justamente, justamente, hablando de Sonic, tenemos un juego que no lo habíamos comentado, salió hace un tiempito, pero no lo habíamos comentado acá, es un gran juego, es el juego de las semanas, tiene que ver con este señor que está acá y es este. Y todo aquello que ha sido enfocado en esta destrucción infinita infinita. Puedes llamarme infinito. El querido puerco Spin está de regreso con el Sonic Forces, un videojuego de Sega lanzado para Play 4, Xbox One, Windows y Nintendo Switch. En un futuro post apocalíptico, el Dr. Eggman encuentra un poder para conquistar el planeta, ¿alguien podrá evitarlo? Sí, Sonic, Tails y Knuckles y el resto de sus amigos, por supuesto, que conforman la resistencia. Al igual que el Sonic Generations, tiene dos modalidades de juego, la clásica, similar a las de las primeras personas, y otra más moderna, como la que apareció en la Dreamcast, que mezcla imágenes 2D con 3D. ¡Gracias!